Máser Mario, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy, ¿qué vamos a empezar, Maestro? Ok, el día de hoy tenemos este, es un Mazda. Es un Mazda motor 2 litrotes. Modelo 2015. Y le vamos a retrasar su aceite. Y vamos a aprovechar para presentarles nuestro nuevo aceite. Es el Pentospeed D1 5W30. Tiene la aprobación Dexos. Y este aceite también está diseñado para este vehículo. Dexos 1, generación 2, ¿verdad, Maestro? Exactamente. Veo que incluso trae la nueva API. Exactamente. SP, ¿verdad? Exactamente. Nuestro manual nos sugiere la SN, pero como nosotros somos más buenos, le vamos a poner la SP. Claro, no afecta a nada, ¿verdad? Porque, pues, es el que se puede ir a la SN, ¿verdad? Al contrario. Y recordemos que este tipo de vehículos trae el sistema como un riel, inyectores de alta presión. Y esto nos ayuda a que los mismos inyectores no se contaminen de tanto carbón y hollín. Vamos a darle, Maestro. Vamos a darle. Vamos a sacar nuestra bayoneta. Para que se nos den un poquito mejor nuestro aceite. Y lo vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a remover nuestra, nuestro encapsulado. Aquí tenemos para quitar nuestro filtro y vaciar nuestro aceite, pero vamos a quitar todo nuestro encapsulado para que podamos tener una mejor vista. ¿Va? Bueno, vamos a ver, creo que son tornillos 10 milímetros. Y tenemos también unas gapitas. Unas gapitas así hay que sacarlas con cuidado, no se nos vayan a romper. Unas gapitas así hay que sacarlas con cuidado, no se nos vayan a romper. Unas gapitas así hay que sacarlas con cuidado, no se vayan a romper. Vamos a proceder a remover nuestro tapón. Vamos a nuestro dado 17. Vamos a ocupar nuestro, nuestro, nuestro. Vamos a romper, con nuestra daña vamos a romper nuestro elemento filtrante. Como todas las ocasiones vamos a lubricar nuestra orrin. Estamos usando un poquito de grasa automotriz. Lubricamos nuestra orrin. Como se dieron cuenta está muy, muy duro nuestro elemento filtrante. La atornillamos siempre con nuestra mano, recuerden. Lo vamos a apretar con nuestra mano. Ahí está. Instalamos nuestro filtro. Procedimos a instalar nuestro tapón. Si se dieron cuenta nuestro cartón es de metal. Eso, eso hace que nuestro, nuestra rosca sea mucho mejor que una de aluminio. Vamos a apretar un poquito más. Vamos. A la hora si ya no está cubierta. Nuestro encapsulado. Vamos a agregar nuestro aceite. Pento Speed T1 5W30. Vamos a echarlo un poquito más y lo vamos a echar a volar y vamos a prestar nuestro nuestro nivel. Ok, aquí está. Vamos a echarlo a andar para que se cargue nuestro elemento filtrante. Vamos a ponerle un poquito más. Como medio litrito más aproximadamente. Si no es que un poquito menos. Vamos a ponerle un poquito más. Vamos a ponerle un poco más. Vamos a ponerle un poquito más. Vamos. Ahí está. vamos a medirlo de nuevo ok, ahí está, perfecto vamos a borrarle su servicio ok, nos vamos aquí a mantenimiento perfecto, aquí dice cambio de aceite creo que nos quedaban dos minutos pero ya tenía más de un año lo hacemos y vamos a reiniciarlo decimos que sí la distancia que nos marca nuestro mantenimiento es de 8 mil kilómetros excelente con esto terminamos con esto terminamos nuestro video suscríbanse al canal aceptamos todos los comentarios gracias maestro saludos gracias a todos los comentarios nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias por ver el video.